Vamos ahora con la información policial, son 7 las personas detenidas pertenecientes a la banda denominada Narco-Vip. Hoy el juez Norberto Ollarbide les tomó declaración indagatoria. Una de las 10 personas detenidas en los operativos antidroga realizados en las zonas norte de la capital federal y el conurbano bonaerense recuperó su libertad. Se trata de una modelo publicitaria a partir de quien se inició la investigación en restaurantes y boliches del barrio porteño de Las Cañitas donde habría sido descubierta vendiendo cocaína y metanfetaminas a personas del mundo del espectáculo y de alto poder adquisitivo. La mujer negó la acusación a través de su cuenta en la red social Twitter donde reclamó disculpas públicas y el derecho a réplica y a través de su abogado quien rechazó toda vinculación con el caso. ¿Cómo llega usted a la defensa de Zaira Roja? Bueno, me contacta al padrastro que somos conocidos a la familia y llevamos casos de ellos adelante. La familia tenía total desconocimiento de esto y afirma categóricamente que Zaina no tiene nada que ver con esta actividad. La investigación a cargo del juez federal Norberto Ollarbide comenzó en mayo pasado e involucró a un hombre con antecedentes por narcotráfico identificado como Alejandro Chávez, quien se suicidó cuando la policía llegó a su departamento del barrio porteño de Belgrano con la orden de detención. No, no, digamos, era un pibe joven que tenía una moto, él decía que hacía delivery, así que no, no sé, una motito tenía él. ¿Cómo era físicamente? Menudito era. ¿Ese cuánto estaba acá? Él, dos meses más o menos. ¿Vivía solo? Vivía solo, sí. Y vinieron de drogas peligrosas y con orden de allanamiento del departamento y entraron ahí. ¿Él no quiso salir del departamento? No, él no quiso salir, que no quería salir y después se terminó matando dentro del departamento. ¿Charló con este chico en algún momento? El saludo, porque hacía muy poquito, que estaba, hacía dos meses que estaba él acá, saludar, entrar y saludar como saluda a todo el mundo, ¿no? Tremendo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es muy feo, es muy feo, la verdad que demasiado feo. Durante los allanamientos también fueron detenidas una pareja de ciudadanos bolivianos sospechados como los proveedores de cocaína y un matrimonio con antecedentes por narcotráfico.